Silencio, silencio, porque ahí viene, se acerca, ya llegó, la voz triunfadora de Huánuco, Rosita, Rosita Trinidad, y con el sello más grande del Perú, Dani Producciones, y tú, ¿por qué te incomodas? Nunca me olvides mi amor, nunca me olvides mi amor, porque yo nunca te olvidaré Nunca me olvides mi amor, nunca me olvides mi amor, porque yo nunca te olvidaré Te quiero corazón Porque tú eres como la flor de mi jardín Si tú no estás, ¿qué será de mí vivir? Porque tú eres como la flor de mi jardín Si tú no estás, ¿qué será de mí vivir? Tú sabes cuánto te quiero A través de mis canciones Quiero dedicarlos a los corazones enamorados Para ti, María Lina Chibolita, bonita, mamachita Siempre, siempre En tu corazón Los príncipes de Pachitea Alegría, alegría Nunca me olvides mi amor Nunca me olvides mi amor Porque yo nunca te olvidaré Me lo juras, amor Nunca me olvides mi amor Nunca me olvides mi amor Porque yo nunca te olvidaré Te amo corazón Porque tú eres como la flor de mi jardín Si tú no estás, ¿qué será de mí vivir? Porque tú eres como la flor de mi jardín Si tú no estás, ¿qué será de mí vivir? Con ganas, con ganas, ahora Sueño no tengo pensando en ti Cada momento pronuncio tu nombre Nunca me olvides, te pido por favor Te necesito, vuelve pronto mi amor Sueño no tengo pensando en ti Cada momento pronuncio tu nombre Nunca me olvides, te pido por favor Te necesito, vuelve pronto mi amor Si tú no vuelves a mi lado Sin ti, mi vida no vale nada Con mucho cariño Para mis grandes amigos Para ti, Vidal Y su engreído Gustavito Así, papito Mueve la cabecita Los sombritos La cinturita ¡Ajá! ¡Hora! ¡Hora! Esto es lo que quería, ¿no? ¡Maldita! ¡Toma! 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 Así se baila Así se goza Con la voz triunfadora de Huánuco La más bonita Rosita Trinidad Sí señor ¡Toma!